Buenos días, nuevamente, un poco más de la transmisión, el maestro del bandero acá de Vía Vista, San José. No es cuarenta, no es cuarenta. Y cada vez que la gente se va a dar, nace aquí, y está acá con caoba así. Ahí se ve. Está así. Y está aquí. La verdad es que la diferencia es que aquí tiene mucha inversidad en movimiento y eso es lo que enriquece que vamos a que los recursos se nos creen y a que todos sus clases principales en el diseño de la comunidad. Ok, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Vente! 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 ¡Viva, viva! ¡Mica! ¡Adiós, viva! ¡Ya! ¡Aquí, ven! ¡Aquí, ven! ¡Ahora! ¡Muy! ¡Muy! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Comón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dame el punto! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! ¡Dime! ¡Dime! ¡Atención! ¡Eso! ¡Dime tu ruedas! ¡Dime tu ruedas! ¡Dime! ¡Gracias! 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 ¡ Botanera! ¡OTAERAS! ¡BOTANERAS! ¡Dos! ¡Vamos! ¡BENES! ¡Bien! 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 La idea es que hay dos tipos de memoria. La memoria rápida y la memoria de reflexión. La memoria de reflexión la tenemos en toda la vida. Porque de acuerdo, si no estas en tu casa, se apaga la luz y se vea como que va... Pero la memoria rápida es solamente estimulada por tanto el dolor. El dolor sale corriendo el dolor. Y vas a contar que sí que no está en tu casa. Es de la memoria rápida de reacción. Entonces, hay polinesios que no necesitan ser explicados, sino que acudimos a la memoria rápida, a la refleja, a la reacción inmediata. Entonces, ¿qué de aquí no lo hacen? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿No? ¿Está bien? Dejame al lado. ¿Está bien? Dejame al lado. Ok. Si voy, así de esta forma. Y dame un brazo como uno, 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 uno. ¿Y para abrazar? Para nada. Para nada. Para nada. ¿Y para nada. Para nada. No, 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 no. que es el que vas a hacer, para encontrar el más alto. No bajarlo, bajarlo, bajarlo. No me voy a bajar. No me voy a bajar. Y así. Es el cuarto de la esquina. Ya. Una más, ¿ya? Y así, ¿no? Si quieres, vale. Es que se me diga que me cuesta la máquina. Reprena, la fumática. Es el cuarto de la esquina. Si no la tienes, acá la sacamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Abra! ¡Abra! ¡Súbete! ¡Abra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias, granos! ¡Explica! ¡Ahora canta! ¡Suscríbete! ¡Es con tamtalished中國! ¡Suscríbete! ¡Viene esto! ¡Eso! ¡Dobá! ¡V switch! ¡ jednak! ¡O básico! ¡Abar la cara! ¡Suscríbete al canal! 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 siempre despedida ahora adelante a la cuenta de tres tomo el aire uno, tres tomo aire cuando votas en aire concéntrate y vas a llegar en el pecho a la pista muy bien arriba atrás, derecho acá vamos a controlar si la casa tiene que ir agarles acá bien, agarles acá bien y vas a la clase real final y en frano gracias chicos buenas noches gracias gracias espero que les haya gustado la transmisión adiós adiós